Atentos con la pregunta. ¿Cosas que te pueden pasar o faltar en el baño? Hugo. Papel. Ok, podría faltarte papel. ¿Qué dijo mi gente? ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Muy bien, listo. Van a jugarla, van a robarla. Vamos, vamos. ¿La van a jugar? Listo, la van a jugar. Entonces, son seis respuestas. Vamos, Solange. ¿Cosas que te pueden pasar o que te pueden faltar en el baño? En el baño. Quedarme sin papel higiénico. Lo acaba de decir. Quedarse sin papel. Se acabó el papel. Estaba, mira, Solange. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Son los nervios, no pasa nada. Tranquila, vamos. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. Angie. ¿Cosas que te pueden pasar o faltar en el baño? El shampoo. Te puede faltar el shampoo. Y te quedas así con el agua. A medias, ¿no? El shampoo. ¿Qué dijo mi gente? ¡Qué basado! ¡Ay, shampoo! ¡Shampoo! ¿Te puede faltar? ¿Qué? ¿No? ¿Pero cómo no? ¡Claro! ¿Debería estar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh, my God! Pero bueno, no está lamentablemente dentro de las seis más votadas por los peruanos. A lo mejor fue la opción número siete. Segundo error. Gabriela, cosas que te pueden pasar o faltar en el baño. Cosas que te pueden pasar, ¿qué te podría pasar o qué te podría faltar en el baño? La más votada que respondió Hugo fue, se acabó el papel. En cuatro. Me puedo resbalar en la ducha. Podría resbalarse y eso podría ser considerado como un accidente de baño. ¿Qué dijo mi gente? ¡Resbalarse! Bien, resbalarte. Vamos, Hugo. Cosas que te podrían pasar o faltar en el baño. Quedarme sin agua. Podría quedarse sin agua. ¿Qué dijo mi gente? Sí, claro, ¿cómo no? A medio bañar. Listo, se fue. No hay agua. Solange. Quedarme sin colinos. Sin pasta dental. Quedarse sin pasta dental. Que falte la pasta dental. ¿Qué dijo mi gente? No está la pasta dental. Era una buena respuesta. No está la pasta dental. Se acabó el papel. Se fue. No hay agua. Resbalarse. Que es un accidente. Tantas opciones, Paco. Me imagino, me imagino. Pero es un momento de poder tomar la opción que pueda permitirles ganar esta ronda triple. Se acabó el papel. Fue la más votada. Nos ha pasado a todos alguna vez. Terrible, ¿no? Que se pase eso. Es una cosa de locos. Se fue. No hay agua. Nos ha pasado a todos alguna vez. Resbalarse. También creo que nos ha pasado. Y tengan mucho cuidado, sobre todo con los adultos mayores, que suele ocurrir. Y a partir de ahí es terrible la recuperación. Bien. ¡Camila! Perdón. Por favor, Paco. Ya los nervios ya más me suman. Perdóname. Cosas que te pueden pasar o faltar en el baño. No hay agua. Toalla. Te podía faltar la toalla. Te olvidaste la toalla. Bueno, yo siempre me olvido el jabón. Estábamos entre jabón y toalla, pero ya. O que sea todo el water. Yo dije que sea todo el water. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Romina sabe. Deberían escucharla un poco más. Toalla por ronda triple. No. ¡Bien! ¡Estaba toalla! Roban esta ronda triple. Y se ponen adelante en este cuarto de final de infarto. Ximena, ¿cuál es la otra alternativa? Dame una. ¿Qué te podría pasar en el baño? Que se atore el water. La dijo Romina. ¿Qué dijo mi gente? Cuatro o cinco. Sí. Y finalmente la número cuatro. ¿Cuál era, señor director? No hay jabón. Estaban todas.